Si me permitís, voy a sacar a Tiza del cuarto porque parece ser que no va a querer quedarse aquí y quiere estar con mis padres en el salón. Y ahora vengo. ¡Horra todo el rato, hijo de puta! ¡¿Qué haces, a lo normal?! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Para! ¡Suelta ya! ¡Hijo de puta! Como veis estamos aquí, nada más y nada menos que, si no me equivoco, en el teatro. Después de haber tenido el encuentro con... Creo que era Nora. Después de haber tenido esa movida donde la propia Eli se da cuenta de que ella forma parte del problema. Ya se está empezando a dar cuenta de que, al final, ambas partes se basan en personas que sienten y que intentan luchar por el beneficio propio y el de los que le rodean. Sobre todo creo que el punto súper importante ha sido cuando Nora ha dicho, nunca traicionaría a mis amigos. Creo que esa ha sido la puta clave para que ella se dé cuenta de que está en el mismo punto, solo que en otro bando. Y los dos se quieren matar y los dos son malos. Creo que se está empezando a dar cuenta o se ha dado cuenta ya. Y a partir de ahí ya veremos a ver si Eli cambia o sigue con la misma visión del asunto. Pero yo creo que ahora vamos a ver a una Eli respetando muchísimo más esta venganza que está llevando. Porque antes era como, los lobos son unos hijos de puta, son gilipollas, son no sé qué. Siempre era Eli comentando mierdas de esas. Yo creo que a partir de ahora Eli no va a ser así. Ya veremos, ya veremos. Polo, ahora dos personas con historia y mandos diferentes. Polo y Erty, que sufra la muestra. No, no, yo voy a seguir con el concepto de... Yo ya sé el hecho de que ellos también luchan por sobrevivir y que son muy amigos y lo que tú quieras. Eso no quita que siga diciendo, en el momento en el que tengo que matar a alguien, voy a seguir diciendo, zorra hija de puta, vas a morir. Cabronazo, vas a arder en infierno y te tiro un cócter molotov. No vas a salvarles. Porque si dudas, quien mueres eres tú. Y esto al final es una puta lucha de supervivencia. Se tiene que dar cuenta de este concepto y es algo súper importante. Veo muchísimas relaciones entre este videojuego hoy de Spec Ops The Line. Seguramente que lo hayáis jugado porque bueno, empezó siendo un juego de nicho. Pero ya es un juego bastante conocido por la opinión que tenemos los que lo hemos jugado en su día. Creo que no vendría nada mal poder jugar Spec Ops The Line y decir, ¿ves? Así es como Spec Ops The Line lo hace y así es como este videojuego lo hace. Pero creo que Spec Ops The Line lo hacen mejor. ¿Voy a tocar la guitarra otra vez o no? Está guapo, ¿eh? Sin el giro que tiene sería un auténtico mojón. Hombre, es que el giro es... O sea, es que Spec Ops The Line está diseñado a partir de ese giro. O sea, no es casualidad. No es que un día dijeran, ah, ¿y si hacemos esto en ese momento? Sino que dijeron, esto es lo que va a definir el juego. Y a partir de ahí lo construyeron. Final, ¿qué pasa? No me quiero hacer spoilers. Nada, tío, muchas gracias. ¿Lo escucháis bien y demás? Si no lo escucháis del todo bien, que sepáis que para los suscriptores, no sé por qué, lo escuchan siempre como un 20% mejor al gameplay. Es una cosa súper rara. No sé por qué habéis venido aquí. Soy un hijo de puta. Pero ella debe irse. Necesita cuidados que no podemos dar. Ya lo sé. Lo sé. Completamente. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. Eh, Fernan Kestein, ¿qué pasa? Se escucha súper bien. Eh, Magma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, ¿dejaremos sola a Dina? Son órdenes. ¿Son órdenes? Vale. Digámosle que nos vamos. Yo esperaré fuera. A ver, esto es completamente normal, ¿eh? Lo que yo no entiendo, y aquí me vais a permitir. O sea, Dina se va a quedar aquí en el teatro. Es que Dina no tenía que haberse venido nunca a esta aventura. Nunca. Yo creo que Dina ya sabía que estaba embarazada. Antes de venirse. Lo que pasa es que no lo cuenta porque sabe que de contarlo habría dejado completamente sola a Ellie. Porque Ellie no le hubiese permitido venirse. Ah, y esta zona te la ponen así porque ahora sí que vamos a poder ir. Cuando se han hecho chavaces tonterías. Y más con esa edad. Pisa que Dina tiene que tener 18 o 20 años. O sea, no creo que tengan más. Dice Dina que lo supo hace unas semanas, tío, cuando el periodo se retrasó. Puede ser. Puede ser, Kamalo. Ahí ya me quedas. Ahí ya me dejas con la duda, tío. ¿Nos metemos aquí o qué? Esta conversación es súper importante. O sea, justamente están hablando de lo que hemos mencionado antes. Jesse sirve como conductor para decirle al jugador lo que va. O sea, el cambio drástico de mentalidad de Ellie. En determinados conceptos. Ha dicho que le suda la polla lo que les haya pasado. Pero que bueno, que ahora conoce la situación y demás. Lo que sí que realmente vemos y nos muestra que hay cambios. Le acabas de decir. ¿Y qué haremos cuando encontremos a Tommy? O sea, y si te das cuenta ya para Ellie. La función principal que era la de cobrar verdadera venganza. Y acabar con la piba esta y tal. Con Abby, ¿no? Creo que se llamaba. Ya pasa un segundo plano y es. No, no. Cogemos a Tony y nos vamos. O sea, ya no hay venganza. Ya no hay nada. Ya ahí vamos a recuperar lo que es nuestro. A ver, en Play 5 seguramente que va a mejorar un montón. Pero lo que realmente quiero ver de Play 5. Yo no sé vosotros. ¿Vale? Podéis decir de hecho qué es lo que más queréis ver de Play 5 y demás. Pero a mí lo que realmente quiero ver de Play 5. Son los tiempos de cargas. Yo no sé si os acordáis. Exactamente. Pero en Play 4 ya nos vendieron el concepto. Vamos a Play 4 y Xbox. Ya se nos vendió lo de que no iba a haber tiempos de carga. Mentira. Mira qué guapo, tío. Mira qué guapo. Mira, 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 mira. Eh, una rana. ¿Y si la mato? ¿Qué tal, Jessy? Bloqueada. Sí, vamos a tener que ir por ahí. Vamos a tener que venir por aquí. Uh, nos dan un ladrillo, entiendo. Vamos a echar un vistazo. No vaya a ser que... Ya estamos metiéndonos en edificios llenos de movidas y demás. La rana está infectada y te mata. Te imaginas, es el paciente cero. Atascada esa puerta. Nada, esto es... No hay manera de entrar, tío. Sí. Sí. Eso sí es verdad, tío. Aquí es que hay un par de cosas curiosas. Realmente Joel y Tommy ayudan a Abby a sobrevivir. Si Abby, si no les ayudan, no hubiese sobrevivido. Eso de primeras. Sí es verdad que luego como pago, yo creo, o sea, matan a Joel y a nosotros nos dejan con vida. Claro. Hasta qué punto, ¿sabéis? ¿No? ¿Hasta qué punto es molestia o no? Es que es una puta movida, tío. Es que es una putísima movida, macho. Fue una cagada de dejarlo... Hombre, ahora mismo, bajo la visión del grupo ese, sí que fue una cagada de dejarlo vivos, claro. A Ellie y demás. Simple y llanamente porque Ellie se está convirtiendo en un tornado, ¿sabes? Humano. O sea, está ramplando con todo y con todos. Eso sí es verdad. Por aquí puedo pasar, macho. Estoy un poco acojonado, eh. No os voy a engañar, tío. Estas putas zonas... Dina está enferma. O sea, yo entendía que Dina estaba embarazada, pero ya está. Vale, vamos a ver si tenemos algo de mejorar por aquí. Armas, aunque no lo sé. Tengo dudas. Podemos mejorar nada. O sea, yo creo que no vamos a poder mejorar absolutamente nada de las armas, ¿no? Por aquí va a haber malosos. Uh. Eneko, muchas gracias por esa sub. Esa es la última vez, eh. Esa es la última puñetera vez que me metes el susto del siglo. Ayúdame. Decimos, no quiero. Se acaba el juego. Ok. Bueno, vamos a pasar y vamos a ver qué pasa. No sé cuánto queda de videojuego. Yo entiendo, ya os digo. Que creo que quedan unas 8 o 10 horas. Alex, ¿qué pasa? Se va a caer fuerte un detalle, tío, que he leído en Twitter. Se pueden abrir oyéndolas por el señor que no hacen en las pelis. Fíjate en el sonido correcto. O sea, típico de que va es clic, clic y sonará clac. Eso es que lo hacía. Había otro videojuego que lo hacía así, eh. También. Lobos, tío. ¿Puedo llamar su atención y que vengan, eh? Hostia, son un montón, eh. Ah, mierda. Me han visto, tío. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa'. ¿Vale? Vale, se lo queda uno. Joder, cómo dispara el puto Jesse. Vale, vienen por ahí, eh. Ah, puta mierda. ¿Vale? Creo que ya. Vienen más por ahí. Una polla. Si me... Buah. Vale, muerto. Ya está. Vale. A ver, os cuento. Mi idea era realmente tirar el ladrillo, que todos se girasen y matar a esa piba primero y que no me viesen. Y entonces ya irme a lo mejor rotando hacia la derecha e ir matando al resto e ir matándolos a todos con sigilo. Pero bueno, como estáis viendo, pues increíble estratega. Qué guapo, tío. Ah, bueno, es que esto es un banco, claro. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Vaya, munición, pero del otro arma, justamente. De verdad me flipa visualmente, tío. Es que no puedo parar de decirlo. Está muy guapo. O sea, visualmente se ve increíble. Quien diga que no, tío, no me jodáis. Pensar una cosa, tío. Pensar cómo se vio el primer videojuego que vimos en Play 4 y pensar cómo se ven ahora los videojuegos o este videojuego. Y tengo muchas ganas de ver Cyberpunk. De verdad, no tiene putísimo sentido. Que son consolas de hace 7 años. ¿Sabes que en la isla de la Gomera de Canarias hay un lenguaje de sirvios como los Scar? Sí, el sirvió a Gomero. Sí, 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 sí. Lo estuvimos hablando. Lo estuvimos hablando, macho. Creo que no es solo en la isla, ¿eh? Creo que es bastante... O sea, que está extendido por la península y demás, creo, ¿eh? Si no me equivoco. ¿Visteis el bus que hizo Curset? Que saltó y se quedó pillado en una farola. Muy lindo todo, muy lindo. Un euro de anteada. Hombre, no. Ahí está el... El gual está... No sé cómo habría hecho esto sin ti. Mírate. Nunca te habría dejado hacerlo sola. Me alegro de estar aquí. Tienes ganas locas de un Uncharted. Uncharted tiene que dar un giro, tío. Ya no puede seguir siendo más Nathan Drake porque realmente lo sabemos. Ya hemos visto todos los dibujos de Nathan Drake. Imagínate un hijo y matan a toda su familia. Ojo. Ah, no, que eso es de las sofás. Vale, nada. A ver, no quiero insultar a Dina ni nada, ¿vale? Pero Jessie parece que tiene más puntería. Ya me perdonas. Ah, si me cosplayo, sí, ¿no? Vale, vale, vale. Ahora entiendo, ahora entiendo. De aquí sí tenemos mapas. ¿Eres de darle al modo fotos? Yo, Alex, no soy mucho de darle al modo fotos. Me encanta ver el puto modo foto. Pero yo soy muy de centrarme en jugar, en vivir la historia. Me da muchas veces la sensación de que si le doy al modo foto es como que estoy dejando de jugar. A ver, aquí no te voy a engañar. Aquí haría pum. Le daría ahí a la ventanilla y pasaría por ahí sin tener que tirarme al agua. Pero no va a ocurrir. ¡Alexo! ¿Qué pasa? La cantidad de Alex que sois, tío. Sois una plaga, ¿eh? Sois realmente la verdadera infección de este videojuego. ¿Te imaginas, tío? Me pongo ahí insultaros y ya sabes. Sois una puta plaga, de verdad. Yo me llamo Alex, ¿ves? No es casualidad. No, tío. Por aquí ni de coña, ¿eh? Te lo digo. O sea, no. ¿Me han oído? ¿Se están pegando? ¿Se están pegando por ahí? Realmente es por aquí. Pero, ¿qué hacemos, tío? O sea, no hace falta que nos metamos en este parking. Son de los que se esconden. Vale, tenemos un problema aquí. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, Baise! ¿Pero cómo es posible, tío? Cuidado, ¿eh? Está por ahí el otro. Vamos a hacer una cosa. Es que no sé si hacerlo. A ver, a ver, a ver. Vale. Cuidadito, ¿eh? Hay un chasqueador. Creo que no hay más. Vale, ahí está el chasqueador. Ahora toca susto, puede ser. Hay un cadáver. Puede haber acechadores todavía, ¿eh? Nah. Nada, solo está este. Vale. ¿Cómo coño llego ahí hasta arriba? Vale, por aquí. Ok. No puede ser. Pum, pum, pum. ¡Hijo de puta! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¿Os habéis cargado mi machete? No, mi machete no. No, pasa nada. Vamos a pillar. Ah, pero aquí hay otro machete. Cuando Dios da un machete, te quita otro. Vale. Pues bueno, no nos ha venido mal esta zona. Investigar un poquillo, pillar alguna que otra cosa. Y venga, para adelante. ¿Tuma? Vale, ahí tenemos que bucear, ¿verdad? Bien. Oh, mira. Vale, puedo ir por ahí también. ¿Y coper por una mierda o qué? Vale, parece que por ahí no hay nada, ¿no? Vale. Vámonos. Uy, ¿esto? No, no, no. Vale, es por ahí. Sí, es para ir por arriba. ¿Ves? Jensen le dice como... Pensar que Jensen... O sea, que Jensen... Jensen... Que Jesse es amigo también, ¿sabes? Que siempre... Que han crecido juntos. Todos se han llevado súper bien y demás. De hecho, se llevan muy, muy bien, ¿eh? Estos dos tienen una relación de amistad súper guapa. Es verdad. Te lo prometo. Te lo juro. Bueno, eres guapete y eso. Pero no eres mi tipo. ¿Por qué? ¿Soy asiático? Soy asiático. Soy asiático. ¿Cómo? Pues te apunto con la lámpara hasta que te quedes ciego. Eh... Uh, qué buena pinta tiene esto. Buah, madre mía. No puedo esperar a disfrutar de ir a un centro comercial con mi gran amigo Jesse. Para nada van a venir enemigos. A los niños antes les gustaba esto. Les gustaba las setas. En Getafe, a los de Getafe les gustaban un montón las setas. Mi madre solo tenía un libro cual de vida. El niño árbol. Un chico que se convierte en bosque para salvar a su pueblo. Un chico que se convierte en bosque para salvar a su pueblo. ¿Me podéis decir a qué os suena? ¿Guardianes de la Galaxia? ¿Los Inch? Tarzan, exacto. Claro, se hace algo. A mi... Al jonki de mi barrio, el que me vende los porros. Sonic. Exactamente. Eso es. Tiene que venir Javi a aplicarlo. A puto Ori. Resident Evil. ¿Puedo ir para allá? Ah, no, si de ahí vengo. ¿Qué coño? No soy gilipollas. Tenemos que ir para allá, tío. ¿Tenemos que dejar de ser imbéciles, Víctor? No sé. ¿Lo has pensado? Vale, pues bajo por ahí. Por aquí no. ¿Inverrodear? ¿Por qué te inventas palabras? Vale, rodear a la inversa. Rodear por el camino más largo. Vale, vale. Que has querido decirlo inverrodear. Vale, vale. Vale, te entiendo, te entiendo. Vale, me quiero meter por aquí porque seguramente van a ir hacia adelante. Vale, aquí hay uno. Vale, esos se van para allá. Van en grupos de... Suelen ir en grupos de dos, ¿eh? En este caso no. Cuidado con ese arriba, ¿eh? Ese sí o sí nos lo tenemos que cargar. Bueno, llevan un perro, tío. No me jodas. Necesito acabar con el puto perro sí o sí, ¿eh? Necesito acabar con el puto perro sí o sí. Vale, tengo que pensar realmente cómo hacerlo, ¿eh? ¿Dónde está el del perro, tío? Mierda. Puta. Mal sitio para ponerme, coño. ¡Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Tío, de verdad. O sea, mira la flecha, por favor. O esto va a ser risas, ¿eh? ¡Bum! ¿Me han visto? ¿Dónde coño están? Están aquí, en algún sitio. Vale. ¡Oh, Dios! ¡Qué puta rabia, tío! Lo de los barrotes, tío. Mira la flecha, por favor. ¡Mira la flecha! Mira esto, tío. O sea, no me pongas putos barrotes, entonces. Ponme una verja. Claro, tío, ponme una puta verja alrededor. Captura y a quejarte. Claro que ya está. No, tío, mi inversión, tío. Mi inversión, Nauti. Mi inversión. Que no me... Que no te creo. Que no te... Fue el motivo del review bombing, claro que... Ese fue el verdadero problema de que este videojuego haya tenido tanto hate. Siempre pasa con los grandes títulos de Nauti 2. O sea, de Nauti 2, de PlayStation. Sale un gran videojuego y ya, por lo que sea, de pronto empieza a explotar el tema. ¿Sabes? Ya la peña. No es que no sé qué. No es que no sé cuánto. No es que el juego esto. No es que el juego lo otro. Así todo el rato. Y es en plan de... Bueno, mi flecha. Que esta es mía. Que te la querías quedar, cabrón. Que eres un pájaro. ¿Lol? ¿Un pedazo? ¿Un pedazo de...? ¿De qué es este pedazo, tío? ¿Es de perno o es de humano? ¿Un pedazo? ¿Un pedazo de perrazo? Un chuletón. Ya tenemos... ¿Lol? ¿Un pedazo? ¿Un pedazo de...? ¿De qué es este pedazo, tío? ¿Es de perno o es de humano? ¿Un pedazo? Un pedazo de perrazo. Un chuletón. Ya tenemos cena, bien. Y nos hacemos caníbales de pronto. Un poco la movida de los infectados y demás. De los de... La religión del gusano. En la saga Metro. En Metro hay una serie de religiosos que creen en una especie... Tiene un nombre el gusano, ¿vale? O sea, tiene un puto nombre. No lo sé. En determinada fe y no sé qué. Tiene un puto nombre. Donde se supone que ese gusano realmente es el creador de todo, ¿vale? Es el dios generador de vida y de muerte y destrucción. Y el caso es que, claro, como es el Metro, pues se dice que ese gusano va haciendo los túneles y va creándolos y demás. ¿Pero qué coño, tío? ¿Podré meterle con el arco y me lo llevo? Vale, puedo ir por aquí por arriba y por aquí por abajo. Yo digo arriba. A mí siempre me gusta estar arriba. Que siempre hay un montón de sitios, tío, por los que poder ir. Vamos a ver los maniquis. ¿Tú más? Hombre sentado. Estamos en la Nike Store. Vamos a ver si nos pillamos unas Air Max. Estos guapas. Ah, mira, esto es una mesa de trabajos. Joder. O sea, nos hemos tirado. Lo prometo, tío. Me cago en su puta madre. Me he tirado como 19 niveles con el arco. Sin poder mejorarlo. Porque no había una puta mesa de estas. Y ahora resulta que me encuentro mesas de estas cada tres pasos. Venga, coño. Vale, parece que todo nos indica que tenemos que ir para arriba. Así que voy a echar un vistazo a la parte de abajo. Va a haber un montón de maniquis de estos. Porque me apetece nada, ¿eh? Que haya maniquis en zonas oscuras y demás. Pero bueno. Vale, tengo que ir para allá, ¿eh? Tengo que ir para arriba. Así que bueno. Vamos a ver. Después de Doctor Who me dan miedo las estatuas. No sé por qué, pero... Bastante bien. What? Mira. Camiones. Está a tomar por culo. O sea... ¿Qué tal con eso? ¿Una barca? Míralo. ¿Cómo lo sabía? Una putísima barca. Estoy en tensión. Por aquí. Una puta barca. Ese es el plan. La lancha nos la llevamos seguro. Pero os habéis dado cuenta de que... Os estoy dando cuenta ya de que las preguntas que le hacen ya no es si, si, no, los cargamos. Ya es, bueno, si se nos ponen en medio, los matamos. Si no, les dejamos. Ya es Eli diciendo estas movidas, ¿sabes? Teniendo en cuenta que si realmente no nos se nos molestia, pues, ala, pues ya está. No pasa nada. Los respetamos y para adelante. Pero el tema es que yo no voy a respetarles. Mira, me apetece un montón estar por aquí. El tema es que yo no voy a respetarlos, claro, claro. Ese es el concepto supremo. Eso es lo que realmente tenemos que tener en cuenta. Que yo no voy a... Yo no voy a decir, no, no les matemos, pobrecillos. Son buenos, no, no son malos. Van a sobrevivir. A morir. Lo hubiesen pensado antes. Bien, bien. ¿Cómo vamos bien, tío? Bien. Con incertidumbre, miedo, tensión. No hagas ruido. Pum. ¿Sabes? Nos están siguiendo. Pum. Vamos a bucear. Qué guapo, tío. Se ve de puta madre, por debajo del agua. En serio. Si, en fin, eso no son... La otra chica está en el teatro. Está embarazada. Vosotros cuatro, llevad el puente terrestre al puerto. El resto, esperaremos las órdenes aquí. ¿Qué coño? ¿Hay que esperar aquí mientras se cargan a nuestros compañeros? Tenemos órdenes. Tendrán gente más que suficiente para encargarse de un solo tirador. Sí. Te gustó mucho el mapeado de esta... Veremos a ver el diseño de niveles. Sí, sí. Lo veremos, lo veremos. Está encima. ¿Cómo que está encima? Vamos, amigo. Jesse, genio. Qué tardas lo tuyo, eh. ¿Por qué no me deja girar la puta cámara? No me deja girar la cámara. ¿Sabes por qué, no? Por si a lo mejor me puedo balancear e ir por el otro lado. Para que eso no se me ocurra en ningún momento. Ya, tío. Pues estás mucho más preparado. Uh, se la quería llevar. Dispárale. Dispárale, tío. Y mátale y ya está. Por aquí llegaremos al puerto. Les quitaremos la lancha. No los oíste. Hablaban de Tommy. No lo sabemos. ¿Y de quién, si no? Si tienes razón, se habrá alargado para cuando lleguen. Se dirigía hacia Abby, así que tenemos que... Es que hay problemas. Sabe cuidarse solo. Uh. Esto no me lo esperaba. Dios santo. O sea, quiere seguir yendo a por Abby en vez de a por Tommy. Es ir a por Abby. Pero, hijo de puta, si le prometiste a la otra que traerías a Tommy. Si te vas, no volveré a salvarte el culo. Hostia, un ultimátum. Ojalá lo consigas. Le ha metido un puto ultimátum. Es que no tiene sentido, Eli, coño. Es que es verdad. Pues fíjate que yo pensaba que iba a ir a por Tommy, ¿eh? Según lo dijo. El botón ya funciona. ¿Dónde la pongo? La manzará al otro lado. Recibido. Pase. Acabo de enviar otro contado al puerto. No, la manzana. Tenemos la información al mazo. Esperad instrucciones. ¿Cierto? Recibido. ¿Afectarán la salta de esta noche? No sé. Patrullad el perímetro. Hoy no quiero más sorpresas. ¿Qué? Vale, tengo que ver todo lo que es la zona. Fuck. Por ahí también hay peña, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Como pinta, ¿eh? No me gusta realmente como pinta el tema, ¿eh? Pude intentarlo, ¿eh? También está conectado por ahí. Aquí me pueden ver. Claro, es que hay que tener mucho cuidado por esta zona porque ahí en vertical... Coño. ¿En serio? Mmm, vale, 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 entiendo. Vale, hay un problema, tío. Y es el pibe del fondo, ¿eh? Ay, Dios. Vale, 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 ya está, ya está. Una primera zona o un primer inicio bastante bien. Te voy a pillar la flecha y empezar a pensar en la peña de arriba y en lo de los laterales. Pero de momento se puede decir que hemos pasado este primer lado bastante bien. Deja que hablen una polla. Vale, se queda por aquí. Vale, vale, vale. Lo estoy viendo fácil, ¿eh? Camalo, nos vemos. Muchas gracias por estar por aquí. Lo estoy viendo fácil ahora, ¿eh? Esta muerte la estoy viendo súper, súper fácil. Ahora. Casi me la lío ahí, ¿eh? Vale, ¿dónde están el resto? ¿Tú? Vale, 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 vale. Vale, ahí hay uno. Pero la... El mayor problema es que creo... ¿Lo estáis viendo? Que ahí hay otro ahí al fondo. Y hemos visto que abajo había otro también. Y arriba puede haber más peña, ¿eh? La movida es arriba o abajo. ¿Qué elegimos? Esa es la puta movida ahora mismo. Vale, ahí hay otro, ¿eh? Cuidado. ¡Joder! ¡Joder! ¡Alguien la ha matado! ¿Qué? 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 Vale. Por aquí viene otro. Joder, están viniendo todos aquí, ¿eh? ¡Hay que parar esto ya! Puta madre. ¡What? ¡Qué puto falso, tío! Pero bueno. Bueno, pues... Termino... Termino antes así. Cuidado ahí al fondo, ¿eh? Vale, ahí hay dos abajo. Están viniendo todos, todo el rato por aquí, tío. Tenemos otra baja. ¡Tenemos otra baja! Uno más. No me ven porque me escondo increíble. Pues ir mejor escondiéndome. Aquí me la estoy jugando, ¿eh? Sí, me la estoy jugando bastante. Bien. Bien hecho. ¡Vaya! Creo que ya, ¿eh? Creo que no hay más. Joder, lo hemos hecho súper bien, tío. Si es verdad que, Anxo, tengo que darte la razón, tío. Este nivel me gusta bastante. Sobre todo por la distribución que tiene. Aprovechando que es un puto centro comercial, es como que tiene un nexo que es el nexo central. Y alrededor, ¿sabes? El nivel orbita alrededor del mismo. Y la verdad es que es la puta polla, ¿eh? Recuerdo que por ahí no hemos entrado. ¿Es posible? Vamos a ver. Vale, por esta zona no hemos ido, ¿eh? Además, con el tema del agua puedes ir de un sitio a otro. Mola un montón. A ver. Ah, vale, que están conectados también por esta parte. Joder, chaval, es que es la polla. De verdad, ¿eh? Esta zona tiene un montón de sitios. Sí. Por favor, por favor. Uy. Buenísima, ¿eh? Buenísima esa. Espero que lo conduzco yo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vamos a echar un vistazo a esta zona. Puedo dejarlo por ahí, por la derecha. Pero parece ser que también voy a poder venir por aquí. Vamos a ver qué pasa. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Uy, va! ¡He hecho un looping! ¡Bam, bam, bam, bam! Mira, marcha atrás. Marcha atrás. ¡Bum! Esto va a estar cerrado, ¿verdad? Esto va a estar cerrado. Pero yo... Aquí puedo subir de alguna manera, no me jodas. ¡Sube ahí, pero por favor, Eli! Es por ahí, lo estáis viendo eso. Ok, ok, no me parece mal, no me parece mal. Vamos a ver qué se cuece por esta zona. ¡Uh! Está murido. ¿Qué será, de los lobos, este pavo? ¿O es un randon? Si lees esto es que he estirado a la pata. Espero que no a manos de los putos Scar, sino con las botas puestas. Mi mayor esperanza es que recuerde de dónde escondimos el alijo. La combinación es 70-12-64. No es mucho, pero es todo lo que tengo. Quiero que sea para ti. Cuídate, Randall. ¿El hijo del jefe Bigwood? ¿Nuestro Randall? ¡Hostia, la puta Noria! ¡Vamos a ir a una feria! ¡Bien! ¡El carrito! Vale. ¡El! Eh, no acabo de acojonarme. Ah, vale. Entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. ¡Eh! Te he visto. Te he visto. El empotro. Aquí va a estar el alijo, ¿verdad? ¡No, no cambies! ¡Niab, niab! ¿Qué susto? ¿A dónde lleva esto? ¿A dónde coño va a llevar? A la sala esta, hostia, Eli. Sale un poquito de Cerebro Galaxia, macho. Aquí, de puta madre. Click y el alijo. Vale, vamos a probar una cosa. Es 70-12-64, pero vamos a ver lo de los números. A ver si realmente en cuanto a sonido cambia, ¿vale? Vamos a ir hasta 60. Y vamos a ir 60-61-62. Atentos, ¿eh? Hostia, suena pero muy, muy poco, ¿eh? Como más fuerte, pero un poquito más fuerte, ¿eh? Muy, muy, muy poco, ¿eh? Ahí. Ahí. Sí que suena más fuerte, ¿eh? Sí que suena más fuerte. Ahí. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí que suena, tío. Qué guapo, qué detallito. Lo que más es que esto no se mantiene, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Esta vez sí que se mantiene? Vale, güey. Vale, vámonos. Sí que suena, tío. Esto tics y cambia un cric. Va bien la embarcación, ¿eh? Sin más, no creo que nos vayan a mandar a hacer virguerías con ella, ¿eh? Molaría que la embarcación, si no la llevas bien, se te rompa y se acabe el juego, ¿sabes? Y te has que volver al punto de inicio. ¡No! No te creo, tío. No te puto creo. No te puto creo, tío. Vámonos. ¿Para qué hablas ya? ¿Para qué hablas? Puedo pasar, creo, por ahí. Pero no sé si luego va a haber un retorno o no. ¿Izquierda o derecha? Dígamelo así. Venga, vosotros elegís. Derecha parece secundario, ¿no? Vale, pues vamos para allá. Sí, tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Tiene pinta, de hecho, de que aquí me voy a tener que bajar con la barca. O a lo mejor no es secundario esto, ¿eh? A lo mejor me estáis jodiendo, ¿eh? Tengo mis dudas, ¿eh? Tío, que no quiero hacer nada, que no se haya... O sea, quiero hacer todo lo secundario, mierda. Vámonos. Me arrepiento, voy a ir primero aquí. Cuidado, ¿eh? Vale, aquí puedo mejorar. A echar un vistazo... ¿Y esto por qué? A echar un vistazo por aquí bajo el mar. No veo nada, ¿eh? Vale, o sea, aquí hay agua, pero sin más. ¿Qué queréis? Capacidad o estabilidad. Venga, elegir. Los tres primeros que digan lo que quieren, lo hacemos. Sexo, dice Javier. Dinero. Tres de estabilidad. Ha ganado estabilidad. Sexo el segundo. Gracias por vuestra participación. Dios, ahora es mucho más estable. Se nota un montón. Vale, ahora sí que tengo que meterme por aquí. Llevamos unos minutos muy tranquilos, ¿no? Vale, pídate los analgésicos por aquí y todo esto. Por aquí puedo ir. Y aquí a dormir. Ok. Las lanchitas estas molan, ¿eh? No, hombre, no. Déjenme... Pues igual sí que me vienen bien las mierdas estas ahora. ¡Les meto! No sabéis dónde estoy. Sí, sigue silbando. Sigue silbando, que estoy muy lejos. ¡Pum! Otro menos. Vale, ya está. Vale, vamos a pillar toda la munición que tenga. La verdad es que habéis muerto bastante bien, ¿eh? No os voy a engañar. Cambiaría de sable. Pero es que el sable que llevo es mejor. Así que le van a dar por ahí a ese sable. ¿Vale? No hay más. Esta es la vieja rancia, ¿eh? Que va a dominar todo, ya verás. Ah, ¿puedo meter la lancha? No, que es un normal. Vale, vámonos. Me van a emboscar, pero vamos, ya lo digo yo, ¿eh? Vaya tormenta, tío. Se oye muy bien la tormenta, ¿eh? Fuera de coño. ¡Clicky! Tomad por culo los cristales. Por aquí va a haber... Va a haber infectados, ¿eh? Ya os aviso. Espérate. Vale, en la cocina no hay nadie. ¡Uy! La música, tío. El componente sonoro y el... Y en cuanto a la música... De verdad, soldados, tío. O sea, son la puta polla. Está súper tratado, tío. Fíjate, una espastis. Uh, aquí va a haber problema, ¿eh? Aquí va a haber... Aquí va a haber movida. Uh, vaya. No va a ser que me voy a poner aquí y me van a atacar, ¿no? Por casualidad. ¡Eh! Pixelado. Ah, qué caro. Que es que es una... Claro, claro. Ahora entiendo. Que es una de estas. No me rayéis, ¿eh? Oh, lo mozo tornillos. No los había visto, macho. Ah, el carrito este para subir por ahí. Vale. Va a haber problemas, ¿verdad? Va a haber problemas por algún lado. Van a ocurrir los problemas. Adrián, bienvenido a... Bueno... ¿Qué parte de la historia? Tony, ¿qué pasa? Bienvenido. ¡No! ¡Soy gilipollas! No está. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Socorro! ¿Dónde está el gilipollas? ¡Dios! Hostia, me lo he montado muy bien, ¿eh? Fuera de coña, ¿eh? Me lo he montado increíblemente bien. Vale, he pillado algo de ingredientes, pero no muchos. Vamos, de materiales, mejor dicho. Bueno, pero hemos conseguido llegar a la siguiente zona, ¿no? Que era lo que queríamos. ¿Qué es un thing? Un thing es cuando te suscribes al canal de alguien, ¿vale? Y ese alguien se hace una foto, vamos, o pone un cartelito con tu nombre en directo. Eso es un thing. Vale, pues vamos a continuar, venga. ¿No crees que el control es algo tosco o se debe cargar con el cuadrado o me raya? Sí, sí. A veces, por ejemplo, a ver, no tosco. Yo lo noto muy, muy real. Creo que hubiese sido más complicado de controlar si no hubiésemos tenido ya en nuestras consolas Red Dead Redemption 2. Lo que pasa es que Red Dead Redemption 2 cambió completamente la... Bueno, también The Last of Us 1 en un primer momento marcó el camino, ¿eh? Pero Red Dead Redemption 2 marcó exactamente el estándar de movimiento parejo o con grandes similitudes con la vida real, ¿no? Como por así decirlo. Creo que se nota un montón. O sea, se nota un montón el peso que tiene nuestro personaje, el cómo se mueve, el cómo apunta, el cómo dispara. Es fruto de ello, ¿eh? Es un control tosco, sí, pero es que es lo que somos. O sea, realmente es así el pudo control. Sería absurdo que Eli fuese ahora, ¿sabes? Que esto fuese el God of War. Es que no tienes el Gers of War que diga. No tiene ningún tipo de sentido. O sea, tú sigues siendo un puto humano. Es que no hay más. Buena gaming house, ¿eh? Dios, es la de Vodafone. Aquí hacía subdirectos Ibai, es eso. Es eso lo que me están queriendo decir. La mansión de G2. Se fueron a la mierda. Los gamers no sobrevivieron. ¿Cómo es posible? Si tenían un montón de milka que le dieron a Ibai para sobrevivir. Ah, aquí. Ah, vale, para poder jugar, chaval. Todo para poder hacer esa puta mierda. Madre, vaya marejada, ¿no? ¿Qué piensas de la escasez de recursos? Te pierdes cada dos por tres y el escenario es interazurado. Más los cajones pasivos. ¿Escasez de recursos? Yo en mi caso he tenido un montón de recursos todo el rato. Las puertas de no retorno, eso me toca la polla. Porque eso grita videojuego. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy full sigilo. O sea, yo estoy gastando muy, muy pocos recursos. De verdad, poquísimos. Adiós, que le den por culo al... No, 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 que le den por culo. Adiós, que le den por culo al... Yo me voy al infinito. ¿Qué dices? El mejor momento. El mejor momento va a quedarme a la de vida. Pero bueno. Que no quiero ir para allá, tío. Me da igual. Me voy. Que le den. Me voy a Europa. No, no. He tenido que venir yo, eh. A explicaroslo. Para que lo veáis. No luchéis nunca contra el mar. El mar siempre gana. Tiene buena pinta. No os voy a engañar, eh. Tiene bastante buena pinta el acuario. No, el tema de la musiquita, tío. Me lo monton. Los escenarios y demás están a otro nivel, eh. O sea, a mí no me jodáis. También hay gente que dice... No, pero es que la inteligencia artificial de los enemigos... No sé qué coño has visto tú de enemigos. Pero yo los veo de puta madre. El tema de hacer inteligencia artificial... O sea, es un llevar el equilibrio entre que sea listo y que sea lo suficientemente no listo. Es muy fácil hacer que la inteligencia artificial sepa en todo momento en dónde estás. Pero el tema es que tienes que entender o tienes que hacer ver al jugador que realmente se está enfrentando a humanos. Esta es la típica gente que luego dice... Me voy a hacer una página web. Y se mete en el one and one, ¿sabes? Hacerse la página y en plan... Pues sí, programador. ¿Sabes? Sí, eso mola lo de que hablan. Pero bastante simple, eh. También te digo. Que griten su nombre está muy guay. Hay muchas veces que me quedo con ganas de más. Pero me falta un, en vez de solo decir... ¡Izan! Me falta un... Un más sentimentalismo. ¿Sabes? Un... ¡No! Y un que lleguen al cuerpo y se paren y digan... Y diga... ¡Izan! Dijiste que ibas a sobrevivir. ¿Sabes? Dijimos que íbamos a ir a tal sitio. Y hay algunos momentos donde si estás en sigilo... Se van contando la película. Están hablando de sus mierdas de... Yo creo que haríamos esto, esto, otro. Eso mola. De nuevo, Spec Ops. ¿Vale? Pero los peces habrán muerto todos. Uh, por ahí puedo ir, eh. No lo quería decir, pero por ahí se puede ir. El juego es demasiado oscuro. Es normal que el juego sea oscuro. O sea, la electricidad se tiene en puntos muy concretos. Y el mundo ya hace años... Bueno, no sé si hace años que se fue a la mierda. ¿Qué es todo esto? No lo sé, Eli. Igual es un puto acuario. ¿O qué creías? ¿Que esto nace de... ¿Nace de meter agua en un sitio y ya está? No, amiga, no. Necesito una serie de recursos. Sobre todo el puto agua, además. Que es como los peces son súper especialitos, tío. Yo no lo entiendo cómo es posible que los peces realmente existan. O sea, literal, eh. La fauna marina todavía no entiendo cómo es capaz de existir. Porque luego los metes en un puto acuario y en dos días se están muertos. Es como, joder. Y si los vas a cambiar de agua, los tienes que meter primero en una bolsa para hacer el puente o para... Joder, macho. Dicen, normal que no hayan liderado, ¿sabes? El planeta. Claro, putos peces, macho. No, pobrecío, molan un montón, eh. A ver, se supone que la avi está aquí. Y aquí, de momento, por lo que estamos viendo, no hay absolutamente nadie. ¿Ves? Aquí va a ocurrir algo. Ah, no. ¿Serio? Sí, claro. Vaya. Iba a decir... Yo estaba mirando y digo... Quizás... ¿Sabes? Quizás... Implementaron gatos. Implementaron gatos. Hace poco. Que resulta que los gatos... Eh... Oh. Espérate. Espérate que voy a tener que meterle al perrito este... Un puto hachazo. A la... Adiós. Venga. Toma el porculo de aquí. Uy. La patica. Me da un poco menor de pena después de haberme intentado morderla, la verdad. No os voy a engañar, eh. Qué hermo ir, eh. ¿Qué coño ha pasado? Y solo hay un perro aquí. Mira. Con su camita. Para beber su agüita y sus huiscas. Pues ya no hay huiscas para ti, perro. ¿No puede ir por aquí o qué? No, la puerta de cangrejo no. Sí, es ese, ¿no? Pues ese. Echarle un vistazo. Creo que ese tiene movidas de que... Aprenden y gilipolleces así. Gilipolleces, ¿sabes? Es como faltándole más al respeto. Este pibe es el que se fue, ¿no? ¿O no? Vuelve. Este es el que decía, mira, yo no quiero estas movidas. Yo voy a tener un hijo y... Sí, soy la chica de Jackson. Sí, sí te voy a matar. No tenéis por qué morir. Solo la busco a ella. Una mierda. Eres un luciérna, la verdad. Uff. Ven aquí. ¡Que vengas, joder! Que está embarazada, loco. Señala dónde está en el mapa. Y luego tú. Les va a hacer el truco. El truqui del mapa, ¿eh? ¿Dónde coño va? Señala dónde está. Señala, joder. A morir. Y tú a morir también con el bebé. Y ahora qué. Un. Y uno. Y el bebé a tomar por culo. Está embarazada ya, ¿no? Dime dónde está. ¿Dónde coño está? No, 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 no. Hostia, ¿en serio? ¿Sale ahí? ¡Selly! ¡Selly! ¿Y qué coño hace Tommy aquí? ¿Y entonces Jesse? Uff. No pasa nada. Venga, vamos. En marcha. No pasa nada. Mira, está rompiendo aguas. No, Luna. A que le reformas la cabeza es a... Ya sabes. A Pep Sánchez. Ah. Es Pep Sánchez. El meme. ¿Qué? Franz, ¿qué pasa, tío? Que no te he dicho nada, por cierto. A ver. A ver, igual va a sonar un poco mal, ¿vale? Pero, o sea, yo creo, ¿eh? En base a cerebro de Ellie es shit happen. Sí, está embarazada. Igual que está embarazada Dina, pero shit happen. O sea, yo os he dicho. Señalarme en el mapa dónde está Tommy. ¿Te has venido fuerte? ¿Has venido a por mí? Te mato.